Con su pelaje largo y sedoso, ojos expresivos y un tamaño tierno, la raza de bichón habanero ganó muchos admiradores en todo el mundo. Apodado como perro velcro por apegarse tanto al lado de sus dueños, este perro se ha convertido en una raza famosa para los nuevos dueños y dueños experimentados que buscan un compañero encantador y leal. Dividido en 8 ítems, te enseñaré todo sobre el bichón habanero para que puedas saber si esta raza está hecha para vos. Si este vídeo te des de ayuda, sería genial que te suscribas a nuestro canal y nos ayudarás a difundir nuestra información útil a nuevos dueños de perro. Número 1. Origen. El bichón habanero es el perro nacional de Cuba. Es una raza antigua y la única raza autóctona que se desarrolló en Cuba cuando sus antepasados caninos llegaron desde España a principios del siglo XVI a través de Tenerife, en las Islas Canarias, llamada la isla de los perros. Se cree que la raza comparte el linaje con el bichón. El habanero era una mascota querida por los aristócratas cubanos y más tarde se popularizó entre los europeos ricos, como la reina Victoria y Charles Dickens. Este perro de raza pura es raro de encontrar en Cuba ahora, ya que la isla está invadida por perros callejeros de raza mixta. El bichón habanero ha estado en los Estados Unidos desde la Revolución Cubana en 1959, cuando solo quedaron 11 perros para salvar a la raza de la extinción. Ha prosperado en los Estados Unidos y en Europa y la raza fue reconocida por el American Kennel Club en 1996. Número 2 Personalidad El bichón habanero es una raza pequeña, alegre y cariñosa. Son verdaderos compañeros y les encanta ser parte de la familia. Son extremadamente sociables y le prestarán mucha atención aquellos que le presten mucha atención. Tu bichón habanero a menudo te seguirá de una habitación a otra durante todo el día y puede ponerse muy ansioso cuando lo dejan solo. También es inteligente y disfrutar haciéndote reír con payasadas tontas o simplemente estar sentado en tu regazo viendo pasar el mundo. Su temperamento se ve afectado por una serie de factores que incluyen la herencia, su entrenamiento y la socialización. Los cachorros de temperamento agradable son curiosos y juguetones, dispuestos a acercarse a las personas para ser abrazados. Número 3 Apariencia El bichón habanero es un perro de patas cortas, pequeño y robusto, con un abundante pelaje que se presenta en todos los colores. Puede ser liso o tener algunas marcas. Algunos de los colores lisos más populares son el blanco, beige, crema, rojo y marrón chocolate. Los perros bichón habanero son un poco más largos que altos. Tienen un pelaje exterior suave y ligero que actúa como un refresco y protección del sol. Su col es arqueada y forma un plumaje largo. Sus ojos son oscuros y expresivos. El habanero puede crecer hasta 11 pulgadas que son 27 centímetros y pesar hasta 14 libras que son 6 kilos. Dado que estos perros no tienen olor y no pierden pelo, son opciones populares para las personas alérgicas. Número 4 Entrenamiento Los habaneros son muy inteligentes y estarán ansiosos por complacer y se les puede entrenar fácilmente siempre que utilices solo métodos de entrenamiento positivo. Esta puede ser una raza sensible, por lo que debe tener cuidado de no regañarlos con dureza y la socialización debe comenzar a una edad temprana. Expóngalos con calma a una amplia variedad de lugares y gente nueva asegurándote siempre de que las experiencias sean positivas y no intimidantes. Con un entrenamiento suave y paciente resultará un maravilloso perro de compañía y se llevarán bien con otras mascotas que no sean agresivas. Número 5 Tiempo diario Deberás tener alrededor de una hora libre para pasear y entrenar a tu perro enseñándole trucos nuevos y órdenes. Pero además de estas divertidas tareas también tendrás que arreglar a tu perro. Muchos dueños recortan el pelaje del bichón habanero para que sea más fácil de cuidar. Pero si querés mostrar a tu bichón habanero como es tendrás que mantenerlo largo. Cuando se mantiene largo habrá que bañarlo frecuentemente. El pelaje necesita de un cepillado diario para evitar que se formen tapetes. Además no olvides recortar sus uñas para evitar que se agrieten. Número 6 Hogar El bichón habanero es una auténtica delicia. Son inteligentes, curiosos y juguetones. Esta raza se nutre del compañerismo y adora a los niños. Los habaneros son buenos perros guardianes que alentarán a su familia sobre peligros y visitantes. Mirarán a su familia en busca de tranquilidad antes de darle la bienvenida a un extranjero. Una vez que se hacen amigos de alguien serán amigos de por vida. Número 7 Salud Los habaneros son perros sanos pero aún son propensos a ciertas condiciones de salud. Es importante estar pendientes de ellos para detectar un comportamiento poco saludable y ayudar a tu mascota lo antes posible. Los problemas de salud que pueden ocurrir son desplazamiento de cadera y codo, sordera y algunos otros problemas. Para mantener alta su salud general el aseo es una necesidad absoluta para la raza de bichón habanero. Cepille el pelaje de su perro al menos una o dos veces por semana y cepille sus dientes al menos una vez por semana. Al considerar un cachorro es importante investigar y buscar un criador de renombre que esté dispuesto a responder cualquier pregunta que tenga sobre sus padres, su salud, disposición y su estado de pura raza. La esperanza de vida de un habanero ronda de 13 a 15 años. Número 8 Costos El costo para comprar un habanero varía mucho y depende de muchos factores como la ubicación de los criadores, la calidad de la camada, la popularidad de la raza y la calidad de la línea de raza. El precio promedio de un cachorro de bichón habanero rondará los 9.000 dólares. Si estás buscando un aspecto específico o un cachorro con la más alta calidad, el presupuesto variará entre 1.900 y 4.500 dólares. No debe buscar ofertas especiales. Esto podría ser una señal de cachorros de baja calidad sin ninguna información exacta sobre la salud de los padres. Además de estos costos deberás calcular entre 500 y 1.000 dólares para juguetes nuevos, comida, servicios de cuidado personal, clase de entrenamiento y más. ¿Te gustó este vídeo? De ser así sería genial que te suscribieras a nuestro canal para no perderte nuevos vídeos y puedas aprender más sobre los perros todos los días. Si estás interesado en los métodos de entrenamiento de cualquier raza de perro consulte la descripción. Gracias por mirar este vídeo.